Dime mi nombre Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Que la cosa Que la cosa Que me dice Que la cosa Que me dice No salgan Por esa puerta Chétame con tu cabello A la esquina De tu cama Que aunque el cabello Se rompa Haré ver que estoy atado Que aunque el cabello Se rompa Haré ver que estoy atado Dime mi nombre Pon tu cuerpo Contra el mío Ya que lo malo Sea bueno Y un furo Lo bendecido Ya me rezo Sobre tus cuerpos De la esquina De tus camas Ya en el último momento Dime mi nombre A la cara Ya en el último momento Dime mi nombre A la cara Dime mi nombre Dime mi nombre Dime mi nombre Dime mi nombre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!